Luego de que Marcelo Bielsa calificara al Manchester City de Pep Guardiola como un equipo mágico, el técnico español agradeció el cumplido y dijo sentirse abrumado. Estoy abrumado, es algo extraño, es una persona sincera, estoy seguro de que lo que dice es lo que cree, no dice ni hace nada para los medios de comunicación o por su reputación, motivo por el cual Guardiola volvió a reiterar su admiración por Bielsa. Todo el mundo sabe la admiración y el respeto que le tengo, la forma en la que me ayudo en mis comienzos siempre estará en mi corazón. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.